Y los comerciantes estaban denunciando que venían siendo pues, venían recibiendo cierto tipo de amenazas y que incluso había detonado un explosivo aquí en el lugar. Bueno, te contaré que lo que ha pasado como a la una de la tarde es que hoy nuevamente ha detonado otro explosivo aquí al interior. Nos estamos acercando, hasta hace unos instantes estaba la policía. Los comerciantes no quieren hablar, tienen temor y tienes imágenes de lo que pasó. Ahí están los policías, ahí nos estamos acercando. ¿Tienes imágenes también de lo que pasó en pantalla hace instantes y aquí sí se siente fuerte el olor a pólvora? ¿Es la del día viernes? ¿Es la del día viernes? No, son nuevas imágenes. Es de hoy. Lo que estás viendo en imagen es de hoy. ¿Es de hoy? ¿Corresponde al día de hoy? No, eso es del viernes. Detrás de la barra, perfecto. El apoyo es del viernes y el en vivo es de hoy día, ¿verdad Lourdes? Sí. Así es. En estos momentos la policía nos está indicando que tenemos que alejarnos un poco de la zona, pero evidentemente tenemos que informar lo que ha ocurrido. Incluso puedes ver gran contingente policial. Hay personas que pertenecen a la DIRINCRI. Te pido por favor. Hay movimiento policial y es que lo que ha ocurrido es que habría detonado este explosivo. Dime. Último minuto para informar bien a la población. ¿Esto ha ocurrido hace cuánto tiempo? ¿El mercado está cerrado o solamente una parte del mercado donde ha soltado otro explosivo? 1 y 30 de la tarde es que esto ocurrió ante la presencia de personas que se dirigían hasta este lugar para realizar sus compras y muchos de ellos incluso se tapaban el rostro. Y aquí te puedo decir, asegurar que se siente un olor como a pólvora. Aquí definitivamente algo ha pasado, a pesar de que los policías nos quieren, que quieren que nos vayamos más allá, pero evidentemente es que algo aquí ha pasado. Quisiera saber por favor, ¿cuál fue la impresión que tuvo usted en el momento, señor, lo que se pasó, lo que se sintió, que se sintió un fuerte sonido? Por supuesto. Bueno, primero el suelo es lo que está ocurriendo, porque además de eso jamás he tenido yo estos problemitas de bombas, explosivos. Señor, su cabeza, usted estaba acá en el momento que pasó, ¿verdad? Su cabeza está llena de cenizas. Sí, porque cuando explosionó sale del polvo del techo. Muéstrame su cabeza, por favor, tuviera la amabilidad. Disculpe usted que yo le toque la cabeza, pero la cabeza del señor, ¿puedes ver? Mira. Lourdes, el señor se encontraba al costado del baño o se encontraba en un puesto donde tiraron el escosillo. ¿Usted dónde se encontraba? ¿Al costado del baño? Yo estaba, yo soy de limpieza. Ya, ok. ¿Y dónde se encontraba cuando pasó eso? Adentro del baño, estaba haciendo mi tarea. ¿Adentro del baño? Mi tarea. Haciendo sus tareas. ¿Y luego? Ahí explosionó. ¿Y qué fue lo que dijo usted? ¿Qué pensó? ¿De repente alguna cañería, alguna tubería? No, pero para ese estuendo ya no es cañería de agua, ya. Así es. Porque eso es algo que como algo... Una bomba. Como ya accionado por la pólvora, ¿no? Han dejado alguna nota como la oportunidad, como el día viernes que vimos, han dejado notas, han dejado nuevamente balas, porque recordemos que nosotros pasamos un video y la gente no quería hablar por miedo a que vuelva a pasar, y ya pasó, hace una hora y media han vuelto a poner un explosivo. ¿Dejaron alguna nota? Nos encontramos con que no han dejado ningún tipo de amenaza, no han dejado ningún cartel como los que acostumbran dejar este tipo de sujetos. Sin embargo, es claro, esto ya va más allá de una simple amenaza. Aquí lo que ha ocurrido es un atentado, habría que decirlo de forma clara y contundente, así pues los policías intenten que nos alejemos. Claro, porque mira, te vamos a mostrar parte del vidrio de los servicios higiénicos. Mira, está a punto de caerse. Bueno, vamos a entender el trabajo de la policía, vamos a hacernos un poquito hacia atrás, y vamos a mostrarte, sí, pero tenemos que mostrar, sí, claro, está bien, no se preocupe, tenemos que mostrar lo que ha pasado. La policía te está pidiendo que retrocedas un poquito y es entendible porque están haciendo su trabajo. Esto ha ocurrido hace una hora y media. Así es, entonces puedes ver la situación en la que se encuentra por lo menos el vidrio de la luna del baño, ¿verdad? Las ventanas del baño están, claro, está rajado por esta explosión y a punto de caerse. Ahora, el señor me dice, con el que conversábamos hace un instante, que es la primera vez que ve este tipo de cosas. Él se encontraba dentro del baño y ha resultado ileso, caballero, no le ha pasado absolutamente nada. Infelizmente no ha habido ningún golpe, nada, nada, el estroño nada más y bueno, el susto, ¿no? Lourdes, una pregunta, ¿hay cámaras dentro del mercado que puedan ver si es que la persona, cómo tiró, quién fue, cuántas personas ingresaron al mercado casi a la 1 y 30 de la tarde de hoy? Por supuesto, en este mercado hay cámaras en todos lados. Este es uno de los mercados más importantes de Lima Norte, estamos a la espalda de Plaza Norte. Entonces, estamos hablando de que esto tiene mucho más de una cuadra de puestos de mercado comerciantes. Es muy conocido, Febasel, aquí en esta zona de Lima Norte. Y esta no es la primera vez que estamos informando sobre lo ocurrido, esta ya es la segunda vez, en la primera oportunidad informamos lo que había pasado, que a través de la puerta habían arrojado un explosivo. Pero hoy ya llegaron hasta el baño del mercado, ¿no? Sí, Lourdes, nos están escribiendo muchísimo al teléfono 989-017-242, porque hay personas que han ido con familiares al mercado y no se pueden comunicar, por favor. Si nos puede decir, ese es el WhatsApp y esto acaba de pasar, hace una hora y media han puesto nuevamente un explosivo y se encuentra Lourdes desde el mercado con todas las precauciones, comentándonos, ¿hay heridos, hay puestos que ya cerraron, han dado la orden de cerrar el mercado? Ustedes continúan trabajando de manera normal, no lo voy a ponchar. Sí, normal, normal, normal estamos trabajando. Pero usted, ¿cómo toma esto, lo que ha pasado? Un ratito, por favor, estamos trabajando, gracias, muy amable, un chico que quería cámara. Por favor, para que nos informe, siguen trabajando de manera normal. Normal, normal, el mercado está funcionando normal para todos. En ese momento, ¿qué pensaron? ¿Cuál fue la medida que tomaron? Nada, fue un sonido sorprendente nada más y cerraron eso nada más. ¿Y llamaron a la policía? Sí, ya se había venido, ya estaban acá, por ahí ya está bien. Vemos entonces a los policías que se encuentran aquí también en la zona, están tomando algunos datos, están tomando algunas informaciones ante lo ocurrido porque no era esperado de todas maneras y hay que resaltar que esto ya es una amenaza materializada, ¿verdad? Esto ya pasa más allá de una simple amenaza y de que no...